Gracias por ver el video. Gira, un ovni, Renzo. O sea, claro, para que tenga la referencia de... Está suspendido, ¿ah? No puede ser. No, es que no puede ser una cosa que una mierda que flota. No, pero no tiene que brillar. No, pero no tiene que brillar porque el sol va a ir a dar el brillo. Mira, pita. No, pita no tiene, ¿ah? No hay pita. Está bien abrido, ¿ah? Está suspendido. Lo único que estoy grabando... Ya, ya estamos. Vengamos con nuestros amigos... Con una presencia... Es aprendido. Es especial en el programa. Espacial. Espacial. Espacial.